¿Por qué te metiste así? Pues yo nada más así, porque, miren, allá por los años 30s, 40s, la radio era la reina de la casa, y pues ha faltado una televisión, todos los hogares se entretenían con ella y su producto estrella eran las radionovelas. Hoy en día, las radionovelas también han sido adaptadas a la plataforma de podcast, ¿no? Lo hemos escuchado muchas veces. Imagínense, ¿cómo sería la radionovela de qué chulada? Pues mala. ¿Creen? Vamos a hacer el experimento, entonces les voy a... Tengo miedo. Gracias. Pero sigan sus personajes, por favor. ¿Quién escribió esto? Tengo miedo. Mariana, dejémonos ir. Ustedes fluyan con el contenido. ¡Qué dramaturgo! Entonces, en este momento comienza la radionovela de qué chulada y vamos a hacer la presentación de los personajes. Estamos listos. Muy bien. Vero Tusein como Vero Sienta. Mariana H. en esta ocasión como Mariada. Sí. Aquí tú, Mariana. Mariana, presentación. ¿Qué tengo que hacer? Pues ve a la cámara y sé, Mariada. De Mariada. Ajá. El canelo como... Es el canelo, ¿no? En el canelo. Es el canelo. Qué preciosos ojos. Ani como Ani. Ah, muy bonita, Ani como Ani. Lalo Carrillo como el locutor. ¡Échenme la tómana! Él todavía dando su mejor angustia. Claro, oye. Y el staff. Como efectos especiales porque no nos alcanzaba, ¿no? Entonces, ahí está básicamente, mira. Son preciosos. Muy bien. Palanes dándola bien. Aquí puro presupuesto. ¿Están listas para hacer la radionovela o qué? Sí. Ajá. Había una vez tres princesas que vivían encerradas en un castillo. Ajá. Damitas hermosas, ellas eran verosienta y mariada, que siempre vivía en la luna. Ajá. ¿Cuándo llegará el güey que nos va a ayudar a salir de este encierro? ¡Venganos a ayudar! ¿Qué tenemos que hacer para que nos saquen de aquí? Hermanas, no se desesperen. Seguro que no tardará aquí en... Ay, ya vas a empezar con tus decretos porque no eres una niña normal o algo así. Y así, con esas grandes actuaciones, pues pasaban las horas y las horas. Y vean su cara, estaban aburridísimas, aburridísimas. Y mientras estaban aburridas, los grillos, los grillos chillaban. Espérate, déjalo que... Y ¿saben qué? Pasaban más horas y las princesas, vean su carota, más aburridas, más. Mariana se dormía, verosienta, estaba de mal humor. Ani siempre sonriente porque era linda. Pero los grillos chillaban y chillaban y chillaban. Y las princesas estaban muy aburridas, ya no sabían ni qué hacer, ya no sabían si chupar o hacer algo. ¡Nace! ¡Que nos traigan agüita de chía! Mira, no es mala idea, pero se te olvida que no tenemos domésticos. En este castillo no hay nadie, estamos completamente solas, escuchen. Escuchen, de verdad. Escuchen a los gatos. ¡Escuchen! ¡Ah, cómo hay gatos aquí! Me lleva a la mierda, yo creo que hacemos. Ah, mira, podemos pedir el agua de chía a un Rapips. A ver, saquen su teléfono. Ay, pero no, oye esto, está empezando a llover. A ver. ¡Ah, caray! Pero llovía más fuerte y más fuerte, más fuerte. Y mientras seguía lloviendo, Verosienta ponía atención al guión y leía lo que seguía. Ah, pero es demasiado tarde. Por ahí también, ¿por qué no piden unos tacos de cochinita pibil? O tacos, tacos de canasta, listo, dice aquí, que se tarda dos días porque viene a pie. Y está lloviendo hartísimo. ¡Pobre señor! Seguro que se va a mojar. A ver, otra vez, porque eres muy... Y recuerda que tú eres así, sensible. Ah, ok. ¡Ay, pobre señor! Seguro que se va a mojar. Sí, porque sabes que ven y miran los truenos. ¿Cómo truenaban? Mientras el gato maullaba. El gato maullaba. El gato maullaba. Y los grillos, los grillos chillaban y chillaban, horrible. Pero ¿saben qué? Las princesas, las damitas de la chica se resignaban a esperar el tiempo que sea necesario y todo sea por disfrutar de un agua de chía bien fresca, bien elodia, bien... De pronto se escuchan ruidos en alguna parte del enorme castillo. ¡Ruidos horribles! Pasos, pasos. ¡Más pasos! ¿De caballo? ¡Muchos más pasos! Y hablaba mareada. ¿Viste eso? ¿Será que ya llegó nuestro rap y favor? No sé, pero siento que tienes algo a la derecha que no habla y no dice nada. Escucha. Espérense, porque en ese momento... Nos lo mandaron con todo y caso para prepararlo, por si teníamos muchísimo hambre. En lo que llegaban. En ese momento, el ruido de los pasos se hacía más y más fuerte. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Los grillos seguían llorando. El gato maullaba. Pero tocaban el timbre. A ver, échense el timbre. El timbre, no la puerta. El timbre, sonido de timbre. ¡Súper! ¡Ding dong! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Llegó el agua de chía y los shots! ¡Shots! ¡Shots! ¡Llegó el agua de chía! ¡Ya hice una mezcla! ¡Son chía y shots! ¡Llegó el agua de chía! Y los sacos de cochina. Todo esto pensaban las princesas. De hecho, pensaban... Miren, Mariana estaba muy distraída con las canciones de Ricardo Arjona, Vero bailando las de RBD y Ani echándose un perreo, ¿no? Cuando de pronto se abrió la puerta y entró. ¡Vamos a mí! ¡Ya llegó por quien lloraban! Soy el que las vine a rescatar de este maldito encierro. ¡Y es! Y para eso estuvimos esperando tanto tiempo. Aprovechen el lamentón. Traigo cuatro boletos para el metro. En Friega podemos llegar lejos, muy lejos. ¡Muy bien! Este quiere que me suba a su metronel. ¿Y a quién es esto o quedarnos sentadas aquí a vestir santos? ¿Qué tiene malo eso? Vámonos en el camino, pero ¿saben qué? Sigo oyendo truenos, gatos y grillos. ¡Horrible! Y gritaba una señora y lloraba. Gracias, señor Canelo por venir a rescatarnos. Lo que no saben es que su verdadero príncipe está encerrado en un sótano en el castillo. ¡Muajaja! A ver, pero de repente Canelo volvía a hacer la misma expresión de malo. Y seguía haciéndola varias veces. Mientras la combinaba con el... ¡Mamas a mí! Y así fue como Verocienta, Ani y Mariada, decidieron irse con el único... Pues el que quedaba, ¿no? El que llegó a rescatarlas. ¡El inigualable! ¡Mamas a mí! No se pierdan el próximo capítulo. ¿Qué pasará con el Canelo? ¡Ay, y los gatos! ¿Irá Mariada a encontrar su agüita de chía? ¿Los gatos se la habrán retirado? Nos vemos en la misma hora en su tan gustada radionovela. ¡Qué chulada! ¡Qué chafón! ¡Chachale!